Hola gente, los saluda Mendes y como se los comenté en el video anterior de Hearthstone, el día de hoy, les voy a mostrar el mazo básico del paladín. Bien, vamos a revisar las cartas, tengo ya por aquí el mazo listo. Las primeras dos cartas son Bendición de Poderío, que otorga tres puntos de ataque a cualquier esbirro. Bien, sigamos con dos manos de protección, que otorga escudo divino. Dos Médicos Voodoo, que como ya se los había mencionado en el video anterior, por tan solo un punto de maná. Tenemos un esbirro con dos puntos de ataque, uno de vida y que restaura dos puntos de salud. El dos Crocoliscos Fluvial, bien, es una carta que tiene tres puntos de vida. Va a poder aguantar regularmente y si queremos la vamos a poder bufear. Dos Ingenieras Novata, esta carta ha sido nerfeada, anteriormente tenía dos puntos de ataque, ahora tan solo tiene uno. De igual manera la vamos a contar porque a partir del turno dos ya vamos a poder robar una carta y además vamos a tener un esbirro en mesa, el cual podemos bufear o podemos utilizar como por ejemplo con la Clériga de Sol Devastada, que bufea una carta y le otorga un punto de ataque y un punto de vida. Bien, continuamos con las benditas armas, en este caso el Campeón de Veraplata, que tiene un costo de cuatro puntos de maná. Bueno, hace un daño de cuatro puntos, tiene dos puntos de durabilidad y lo peculiar de esta carta es que cada vez que nosotros atacamos con ella, recuperamos dos puntos de salud. Bien, también contamos con dos cartas de consagración que inflige dos P de daño a todos los enemigos, perfecta para utilizarla con un mazo de murloc o si en caso nos quieren rushear el campo, ¿no? Dos martillo de cólera que inflige tres puntos de daño y además roba una carta. Dos maestros de escudo Senjin, muy utilizada también, cuatro puntos, tiene un costo de cuatro puntos de maná, tres puntos de ataque y cinco de vida. Además que tiene provocar, nos va a defender y es muy difícil de matar. La siguiente carta es el Mago Ogro. Esta carta es muy equilibrada, tiene cuatro puntos de ataque, cuatro puntos de vida, tiene un costo de cuatro puntos de maná, pero lo peculiar de esta carta es que tiene una habilidad que nos otorga un punto de daño con hechizos. Bien, la podemos combinar con el Martillo de Cólera y Consagración. Es decir, si tenemos un Mago Ogro, el Martillo de Cólera pasaría a quitar cuatro puntos de daño y Consagración, tres puntos de daño a todos los enemigos. Imagínense si tuviéramos dos, haríamos muchísimo daño. Es por eso que la vamos a tomar en cuenta en este mazo. La siguiente carta son dos sanadoras de cama oscura, que restaura dos puntos de salud a todos los personajes amistosos, incluyendo al héroe, claro. Bien, muy buena también, tiene buena cantidad de vida. El Señor Lobo Gélido, muy utilizada en mazos de paladín, ya que esta carta obtiene un punto de ataque y un punto de vida por cada esbirro amistoso adicional que nosotros tengamos en el campo de batalla. Esta carta se va a bufiar sola, siempre y cuando tengamos una gran cantidad de esbirros de nuestro lado. Y bueno, además que el paladín tiene una habilidad especial que invoca a la recluta de mano de plata. Es por eso que nosotros vamos a poder invocar a la recluta o a diferentes nuestras cartas y bufiar al Señor Lobo Gélido una vez que lo bajemos. Y también tenemos al campeón de Eventormenta, si en caso queramos bufiar automáticamente a nuestros esbirros. El campeón de Eventormenta le otorga un punto de ataque y un punto de vida a todos los esbirros. Por último, el Guardián de los Reyes, una carta que tiene un alto costo, 7 puntos de maná, pero sin embargo nos restaura 6 puntos de salud. También es muy difícil de destruir porque tiene 6 puntos de vida y tiene un ataque regularmente bueno, que son 5 puntos de daño. Bien, vamos a revisar en este momento, vamos a realizar un duelo para ver cómo es que funciona este mazo. Vamos a probar en aficionado. Bien, de buena manera les voy a mostrar el mazo en la parte izquierda de la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo mientras transcurre el juego. Bien. Listo, un oponente digno. Vamos a comprobarlo. ¡Utzer contra Malfurion! Protegeré los bosques. Lucharé con Oronoth. Aquí tenemos el Mago Oro, el Campeón de Ventormenta y la Sanadora de Escamma Oscura. Las tres primeras con un alto costo. El Mago Oro creo que no lo vamos a utilizar aún. Sin embargo vamos a dejar a la Ingeniera Novata. La desventaja en este caso que tenemos con el Druid es que tiene... Bueno, la habilidad especial es que puede darse un punto de ataque y un punto de armadura. Eso nos va a complicar algo. ¡Eh, saludos! Bien, esa es la habilidad. Bien, vamos a bajar al Crocolisco una vez. Tiene tres puntos de vida. Tiene tres puntos de daño o un punto de daño y roba una carta. Bien, bajamos al Ingeniero Novata, robamos una carta, el Médico Voodoo. Tenemos al Maestro de Juego de Senging. Vamos a limpiarlo con el arma. Y sacrificamos a la Ingeniera. ¡Por la Justicia! Igual nos recuperamos. No acabamos un punto nada más. Ya que teníamos... nueve puntos de vida. Bueno, vamos a jugar de una vez a la Senadora. No tenemos otra carta que podamos tirar en este turno. Y los Médicos Brujos... Perdón, los Médicos Voodoo no tienen mucha vida. Vamos a jugar a la Zangadora. Curamos. Y vamos a destruir esta carta que es muy molestosa. Y vamos a destruir esta carta que tiene la Zangadora. Eso Un recluta Luego podemos dejar al campeón de Eventormenta Si es que no nos limpia el campo Y los limpio Vamos a dejar al campeón de una vez ¿Puedo utilizar quizás un flagelo, Druga, para limpiar esta carta? Hmm, me pregunto Y ahí está, un flagelo ¡Dos cinco o sí! Podríamos hacerle tres de daño Me pregunto ¿Alguien ha pedido un médico? Debo presunarme Yo uso flagelo, espero que no tenga otro Perfecto Que vas a bajar Debo salvaguardar la tierra Otro recluta ¿Alguien ha pedido un médico? Los Lobos Gélidos, estamos listos Y un Señor Lobos Gélidos Podríamos darle inmune Ya utilizo la carta que silenciaba Vamos a darle inmune Genial Genial Mis ojos están abiertos Bueno, vamos a combinar Como se los comenté Al Mago Y Consagración Para limpiar Algo ya La metida Bien, luego vamos a Vamos a darle inmune Y vamos a darle inmune Al Logro Ya utilizó dos cartas Que tienen silencio ¿Dónde he de golpear? ¿Dónde he de golpear? ¿Dónde he de golpear? No, no, no Me pregunto Bien, podemos combinar esta carta Vamos a Limpiar Al Maestro de Zengin Vamos a buffear al Al Logro Y limpiamos esta carta ¡Oh, machaca! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Podríamos hacerle un 10 de daño. Déjame pensar. Sigue teniendo 4 y vida. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora tiene 5. Vamos a guardar esa carta. Me preocupen, no lo voy a limpiar. Pero lo más probable es que... ...intente llevarse esta carta. Debo salvaguardar la tierra. Debo salvaguardar la tierra. 16 de daño. Más 3, 19. Perfecto. Bien jugado. Vamos a limpiar esta carta. Lanzamos consagración. Que ahora quita 3 puntos de daño. Por la vida del Mago Ogro. Dejamos un rebuto. Para gastar los puntos que quedan. Y ganamos el juego. ¿Has jugado bien? Muy buena combinación el Mago Ogro con... ...con el Consagración. No, nada. Bien, vamos a darle otro... ... otro juego. No, nada. ¡Pußer. Contra Garros. ¡Pußer! ¡Pußer! Contra Garros. ¡Pußer! 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 No vamos a utilizar Bendición de Poderío en los primeros turnos. Tampoco el señor lobo gélido Dejamos al crocolisco fruvial Y veamos Que cartas conseguimos Bien, otro crocolisco Y mano de protección Ya que tenemos al crocolisco Tenemos dos crocoliscos Vamos a invocar uno En este turno Vamos a aprovechar la moneda Bueno, vamos por el siguiente crocolisco Y ya tenemos en mano El señor lobo gélido Entre más esbirros tengamos en campo Mejor para él Lástima Esta carta en el siguiente turno Puede limpiarse ambos Bueno, vamos a invocar un recluta El deber me llama Vamos a utilizar El escudo divino En el crocolisco Y lo sacrificamos al otro Lo bueno es que tenemos Un recluta Vamos a ir invocando Un recluta En cada turno Y ya tengo el arma Ahora tenemos dos Señor lobo gélido Vamos a invocar otro El deber me llama Otro recluta No vamos a invocar Aún el médico Voodoo Porque no curaría a nadie Si tiene tan solo Un punto de vida Podría limpiar el barrio Todos me obedecerán Bien, podríamos limpiar Con el arma Pero yo creo que vamos a utilizar Esta carta A la batalla A la batalla Ya en el siguiente turno Limpiamos A la herrera Por lo menos ya tenemos Al señor lobo gélido Y tiene algo de que preocuparse Y al barrio Veamos si se hace Los siete puntos de daño El mismo Puede limpiarlo Déjame pensar Vamos a limpiar Vamos a limpiar esta carta A la batalla Y bueno El arma regresa Con cinco puntos de daño Sin Sin el enfurecer De la herrera Pierde el daño Aquí tenemos El mago ogro Invocamos otro recruta Y vamos a bajar A meter el señor lobo gélido Los labo gélido Estamos listos A la batalla A la batalla Esa carta se bufea Cada vez que recibe daño Pero tenemos El arma Tenemos consagración Y tenemos El mago oro Todos Me obedecerán El mago oro Un milagre El mago oro ¡Suscríbete! 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 Lo siento Debe estar muy amargo ¡Prueba con esto! ¡Vuelve al trabajo! Bueno, nosotros tenemos que continuar Otra consagración Sin embargo aún no lo vamos a utilizar ¡Purificaremos la fuente del sol! Vamos a limpiar esta carta ¡Vuelve al trabajo! Esa carta no me da buena espina. ¡Acerva el poder de mi tormenta! ¡El deber me llama por la justicia! Vamos a limpiarlo. Estaba esperando un hechizo así que... ¡Sisto! No me gusta. Ahora tenemos buena cantidad de vida. ¡Vuelve al trabajo! Y se viene el ejecutar. ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vuelve el trabajo! Vamos a limpiar esta carta, nos conviene que tengamos el paladín de esbirros en el campo, en realidad la mayoría de clases van a tener el campo limpio, y bueno, el paladín aún más porque puede buffear, tenemos todavía un otro campeón de eventos, y bueno, no he tenido otra carta. Perfecto, otra vez nos hacemos una misión grabando el video, y bueno gente, espero que hayan podido ver cómo utilizar el mazo, ya vieron que el mago ogro y consagración son muy buenas combinaciones para todo tipo de barajas, para contrarrezar todo tipo de barajas. Vamos a darle una última chequeada al héroe del día de hoy, mago ogro, un punto de daño con hechizos, nos ha salvado de dos juegos. Bien, espero que les haya servido este mazo gente, y la próxima guía que les voy a mostrar, el próximo mazo, supongo que va a ser del durida, que es otra de las clases que más me gusta. Bien, y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y su abrazo a la próxima oportunidad. Chau. Chau. Chau.